El conmovedor gesto de Mbappé con un niño peruano hospitalizado. El delantero del PSG habló de forma fluida en español con el menor que padece leucemia a través de una videollamada. El adolescente peruano Juan Alonso Ramírez, de 14 años, está luchando contra la leucemia y se encuentra hospitalizado en Nueva York, Estados Unidos, donde recibe tratamiento. Recientemente, el joven quedó impactado cuando recibió una videollamada del futbolista francés Kylian Mbappé, considerado el mejor jugador del momento. Los dos mantuvieron una conversación en español. Es un placer para mí hablar contigo, aseguró el deportista. Por su parte, Juan le contó a la estrella del PSG que es capitán de su equipo y juega como arquero. Asimismo, aprovechó el contacto para decirle a su ídolo algo clave, hay que ganar la Champions. En respuesta, Mbappé mencionó el reciente triunfo sobre el Barcelona, cuando el PSG anotó cuatro goles, pero agregó con cautela, tenemos la segunda, espero también que ganemos en casa. Finalmente, el futbolista se despidió del joven deseándole que se mejore pronto y con la promesa de regalarle una camiseta firmada. El gesto de Mbappé conmocionó al mundo y el video de su conversación con el niño se hizo viral en redes sociales, recordando a los aficionados que es un, crack, no solo en la cancha. Gracias por ver el video informativo. Si te pareció importante e interesante, considera suscribirte al canal, es gratis. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video, regálame un like y comparte para llegar a más personas. Hola, chico. Hola, papi. ¿Qué tal? Bien. Nada, sí, ahorita impactado porque, de verdad, eres, para mí, el mejor jugador en el momento de hoy. Gracias, gracias. Me gusta mucho. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Juan. Sí. ¿Cuántos años tienes? Catorce, recién cumplido. ¿Catorce? Entonces, ¿ya niño? Sí. ¿Te gusta el fútbol o no? Oh, me encanta. Yo soy el capitán y arquero de mi equipo. ¿Qué posición tú pagas? Arquero. ¿Arquero? ¡Ah! ¿Es lo más importante? Sí. ¿Dónde estás? Estoy en New York ahorita. En un hospital. ¿En New York? ¡Ah! ¿Qué? Vale. Vale, vale. Es un placer para mí llevar contigo. Un placer. Igualmente. Ya sabes, hay que ganar la Champions. Para nosotros. Este año. Bueno, hoy ganamos 4-1 contra Barcelona. Está el partido bien, pero tenemos la segunda, ¿eh? Sí. La segunda la decía. Sí. Espero también que ganamos en casa. Es el más importante. Sí. Sí. Vamos a tirar una camiseta. Me voy a firmar y espero que te vayas muy pronto, ¿eh? Gracias. Un beso, ¿eh? Un beso, ¿eh? Un beso. Gracias. Ya. 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 Ya.